¿Qué es la vida? Me largué a llorar, Débora D'Amato relató un tenso episodio junto a su hija Lola. Débora D'Amato inspira con su fortaleza y su amor. Decidió ser madre a los 45 años y siendo madre soltera, se enfrentó a todos los prejuicios y cumplió su deseo. Hoy es una de las mamás famosas más dulces y dedicadas. Casi todos los días se enternece a sus seguidores con fotos y videos muy tiernos de Lola, su hijita de casi un mes. . Sin embargo, ayer, una publicación causó indignación y conmoción. . La periodista relató a través de su cuenta de Instagram un trámite que creía que iba a ser sencillo y terminó siendo un calvario, hacer el DNI de su beba. . Hoy fuimos con mi mamá a hacerme DNI, escribió hablando por Lolita. . . Resulta que cuando mamá fue a inscribirme para la partida de nacimiento le dijeron que para hacer el documento nacional de identidad podía ir a cualquier centro de gestión, sin pedir turno, comenzó narrando. . . Hoy fuimos a primera hora al centro de gestión más cercano a nuestro domicilio, tal como nos indicó la señora que nos entregó la partida de nacimiento. . Cuando llegamos al CGP de Beruti, el más cercano a casa, nos dijeron que no se hacía más el DNI en esa sucursal y nos mandaron al mall de Recoleta. . . Aprovechamos que acababa de tomar la teta y que el día estaba bárbaro y nos fuimos a la otra sucursal, sin chistar, continuó la panelista de intrusos. . Y agregó, lejos de lograrlo, cuando llegamos nos dijeron que hacía dos meses que no estaban haciendo DNI ni pasaporte en esa sede que vayamos a la de Callao y Santa Fe. . . . Sonreímos y pese a que los mismos centros de gestión están en bolas de sus propios servicios partimos rumbo a la nueva indicación. . . Buena señal, salimos rápido, pensó mami. . 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